El Congreso de Estados Unidos, controlado por la mayoría republicana, aprobó el jueves un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo para mantener en funcionamiento al gobierno federal durante otras cuatro semanas y evitar así el cierre. El Senado aprobó la extensión de cuatro semanas por 66 votos a favor y 32 en contra, unas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el documento. Algunos senadores demócratas se opusieron a la medida porque no aborda el futuro de cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y cuyo estado ha sido cuestionado por el presidente Donald Trump.